Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y feliz día del padre a todos, a todos los padres. Feliz santo a los Josés, a los Pepes. Y ya que hoy es el día del padre, vamos a hablar del padre de Peter Parker, el padre de Spider-Man. ¿Y nosotros qué? Richard Parker. Es el personaje que vemos aquí. Esa imagen es la portada de un totals of Spider-Man minus one, menos uno. Y es un personaje que apenas hemos visto en los cómics, hemos visto flashbacks y demás muchas veces cuando deja a su hijo, a Peter, junto a Mary Parker, a su mujer, lo deja con tío Ben y tía May para que lo cuiden mientras se van de viaje, se van de viaje, disculpad. Y bueno, los dos fallecen después de tener un accidente avión por culpa de un ataque de cráneo rojo. No el cráneo rojo clásico, sino otro cráneo rojo, pero bueno, eso daría para otra historia. Este personaje de aquí era un agente de S.H.I.E.L.D. es una cosa que se ha sabido con el tiempo. Lo que pasa es que hizo agente doble y por eso fue atacado por este personaje, por el cráneo rojo. Es un personaje que ha demostrado ser muy inteligente, como hemos visto en algunos flashbacks. En la serie de Deadpool ya vimos como preparó un simulacro dotado de vida que tenía bastante autonomía propia junto a Mary Parker, pero es un personaje del cual tampoco hemos visto demasiado. Hemos visto con todas las ocasiones flashbacks viendo su vida. Sí que se crió junto a Ben Parker, porque recordemos que es el hermano de tío Ben, ya que tía May, y originalmente era Mary Ridley. ¿De acuerdo? Y Mary, su mujer, Mary Fitzpatrick. Ya digo, es un personaje bastante inteligente. No, quizá no tan inteligente como vimos en las películas de A.M.E.S.I.E.L.D. de The Shield. Pues esto, poco más, era para que conocéis un poquito la vida y el origen de este personaje de aquí, de Richard Parker, el cual, bueno, tuvo que dejar a su hijo Peter al cuidado de su hermano y de su cuñada sin saber que nunca más lo volvieron a ver. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, dame un like, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a los amigos.